Hola a todos y estamos aquí en otro vídeo más de Monster Legends y esta vez os traigo el análisis de Hasas Tour Este será uno de los premios del laberinto Abominaciones de Eldritch Han salido ya creo que todos los premios de esta isla en la wiki Os sacaremos análisis entre hoy y mañana de todos estos monstruos Hay algunos que están bien, otros que no tanto Está también por ahí un épico que poco que comentar sobre él Y bueno pues he decidido empezar por Hasas Tour por básicamente elegir uno cualquiera No he empezado por el más roto ni nada por el estilo Por el primero que he visto Entonces voy a intentar ir rápido porque son muchos monstruos los que han salido Son 5 nuevos en total más luego el Nemesis que ya ha hecho su análisis Así que bueno como quiero subirlos entre hoy y mañana Pues para que me dé tiempo de subirlos lo más rápido posible pues no me voy a enrollar demasiado Así que bien empecemos Aquí tenemos su primera etapa, su segunda y su tercera Aquí de todas formas en la wiki podéis entrar y ver sus 3 etapas más Podéis verlo mejor, tampoco hay mucho que decir sobre el diseño Son abominaciones todos los monstruos de esta isla Y bueno en cuanto a sus estadísticas este ya vemos que en cuanto a fuerza se queda atrás Vida no está mal y velocidad está bastante bastante bien Tiene una velocidad bastante alta Habrá que ver si tiene luego ataques con efecto negativo que acompañen esta velocidad Para ser un monstruo de efectos bastante bueno Luego el efecto pasivo, abominación Es la primera vez que vemos este efecto pasivo y tengo que decir que todos los monstruos del laberinto Abominaciones de Eldritch tendrán este efecto pasivo Por lo menos los 2 o 3 que he mirado así rápido lo tienen el efecto Básicamente este efecto es inmunidad a la posesión, a las pesadillas y al sangrado Tened en cuenta que este es un monstruo de tiniebla Por lo tanto este efecto está super bien porque los monstruos de tiniebla casi todos poseen O por ejemplo no sé Nishan Pet que es muy típico de ese elemento Posee con casi todos los ataques También pesadillas y sangrados son efectos típicos de la pos... de coño Del efecto... nada lo diré me cago en la puta mismo Del elemento oscuridad así que bueno Esas 3 cosas, esa inmunidad, esos 3 efectos están bastante bastante bien en un monstruo de tiniebla Así que bien pasemos ya con los ataques En el caso del ataque especial tenemos Star Stalker Múltiples enemigos de tipo tiniebla es el especial Y tiene 65 de daño que no está nada mal para ser un múltiplo De hecho está bastante bien, es un montón de daño Provoca stun y sangrado Así que bueno un 9 de 10 a este especial Porque ya de por si tiene bastante daño para todos los enemigos Bueno un 9 a lo mejor un 8 Porque bueno el daño en este caso como la estadística base del monstruo no es muy alta Tampoco va a quitar demasiado Pero bueno que el daño de la habilidad es elevado Y luego si le sumas el daño que va a hacer con el sangrado Y que estás parando todos los enemigos con el stun Bueno igual con un 9 me he pasado Pero un 8 sobre 10 si que le da fallo a este especial Luego ataques de categoría 1 Poco que decir Tenemos un ataque que quita un 25% de energía Un ataque que aplica goteo Y luego un ataque que tiene un 50% de poseer a un rival Poco que decir aquí Ataques de categoría 2 que aquí ya hay algunos mejores Bueno tenemos un ataque individual que quita la mitad de energía de un monstruo Esto por ejemplo si lo combinamos con tetis puede estar bien Primero deja sin energía con devoradores Y luego le haces este ataque para cuando hayas recargado el monstruo otra vez esté a 0 Luego thousand forms Tenemos un individual de posesión del 100% Por lo que una forma de parar un enemigo individual No está mal Luego tenemos faceless bing Múltiples enemigos 30 de daño que tampoco nos interesa demasiado Y lo que nos interesa es una posesión del 100% Por lo que tenemos aquí un múltiple de posesión Ya tenemos un múltiple de posesión y un individual de posesión Luego pasamos ya por último a los ataques de categoría 3 Vamos estoy yendo rápido por lo que veo Ahora al final del vídeo si que comentaré cosillas sobre este monstruo Luego ataques de categoría 3 Tenemos un múltiple enemigo que quita la mitad de energía en todos Y les aplica goteo de energía Lo que se resume en que en el primer turno van a perder en total un 65% de energía No es tan bueno evidentemente como un devoradores de energía Pero no está del todo mal Es un 65% a cada uno Que ya digo Le estás quitando bastante Si lo combinas con Tetis Usando en el primer turno devoradores Y luego este grupal va a estar bastante bien Y además no te deja sin energía como le pasa a Tetis Y poco más que decir O sea no está mal el grupal Pero lo veo mejor por ejemplo el grupal de posesión Luego tenemos elm avenue 65 de daño individual con pesadillas Este ataque hombre Teniendo en cuenta como es el monstruo Muy bueno no es Porque es un ataque típico de atacante Tiene bastante daño Y un efecto negativo normalito Y este monstruo de atacante Yo la verdad que no lo usaba Más que nada porque tiene poco daño de base Un ataque aquí que quita cero Y los otros la verdad que mucho no quitan Y luego tenemos ya por último Un múltiples enemigos de 35 de daño Voy a bajar un poquito ahí Vale Que lo que hace es Daño Esto de 35 de daño Ya lo he dicho Estamina enlico Es decir goteo de energía Y pesadillas Este ataque por ejemplo Lo veo flojete Teniendo en cuenta lo que tienen otros ataques Hombre es lo mismo Es como parece un ataque de atacante Pero este monstruo no vale para eso Porque si le ponéis runas altas de ataque Es que no va a quitar tampoco tanto ¿Que mata gente? Pues por supuesto que mata gente Tú le pones runas X de fuerza A un Timerion y te mata No hombre un Timerion no porque no quita vida Pero a cualquier monstruo Le pones runas X de fuerza Y seguramente quite vida Pero coño La cosa y lo que quiero que entendáis Es que si le ponéis runas de X de fuerza Este para eso Quítaselas Y pónselas a un General Nishan Y ahí vas a aprovecharlo mucho más Como se aprovecha este monstruo Básicamente sería Con runas de velocidad individual Para intentar poseer al enemigo Lo antes posible A ver Cuatro mejores ataques Que yo le pondría A este monstruo En primer lugar Ataque de categoría 2 Faceless Bing Tenemos aquí un múltiples Con posesión ¿Vale? Ese es el primer ataque Segundo ataque yo le pondría Individual de posesión Thousand Forms Y ahí tienes un grupal Y un individual Para parar enemigos Luego Tercer ataque que le pondría El múltiples Que deja sin energía O sea con un 50% menos de energía A todos los rivales Y además goteo ¿Por qué? Por lo que he dicho De que combinado con Tetis Es un grupal bueno Y igualmente coño Quitar la mitad de O sea 65% de energía A un monstruo No está del todo mal Es que va a hacer un ataque Y el siguiente se ha quedado sin energía Así que bueno No los para Está claro que no los va a parar Pero bueno Después de Es más Te digo una cosa Puedes hacer primero El grupal de posesión Ya van a haber gastado energía En un ataque Y luego le puedes hacer Este ataque Y probablemente Se queden sin energía Así que por eso digo No está tan mal este grupal Y luego ya como último ataque El cuarto Ya ahí pues me llega un poquito La duda De cuál de los dos meter O el Abenue O este Yo metería otro grupal más ¿Por qué? Porque bueno Meter un individual Con pesadillas ¿Para qué? Si tienes pesadillas también En este grupal Y ya hemos dicho Que el daño Pues no nos vamos a centrar En el daño de este monstruo Entonces puestos a elegir Un ataque más Uno o el otro Pues prefiero este Que pone pesadillas a los tres En vez de poner pesadillas a uno Además las pesadillas De por sí Te quita un 10% de energía Esta mina list Que también te aplica Te quita un 15 Entonces un 25% de energía Que pierdes Teniendo en cuenta Que tenemos un ataque grupal Que ya está quitando un 50 Más un 15 Que es un 65 Hacer luego Este grupal De 35 de daño Pues mira Puede servir o para hacer algo de daño Que no es el caso O para Volverlos a dejar sin energía Y además Pues mira Le quitas un poquito más de vida También por porcentaje Con las pesadillas Que no es mucho Pero bueno Algo es Así que bueno Esos serían los 4 mejores ataques Que yo le pondría a este monstruo En cuanto a runas Ya lo he dicho Velocidad individual full A tope Porque además La velocidad de este monstruo Es muy alta Entonces eso Hay que aprovecharlo Poniéndole las runas Lo más altas posible Para atacar antes Que otros monstruos De hecho No sé A ver Tiene 3531 Es que ahora Ya digo No me quiero entretener mucho En la review Pero posiblemente Si nos pusiésemos A comparar monstruos de efectos Este sería bastante rápido Ten en cuenta Yo que sé Tetis Que se usa mucho Creo que tiene 3421 Los típicos Kyles, KM, Fitch y tal Creo que tienen 3470 y pico Vale No hacerme mucho caso Porque no me sé Todas las velocidades de memoria Pero que yo sepa Monstruos de efectos Que se usen típicos Con 3500 más de velocidad No hay demasiado Que alguno no me suelte Mismo cabrón Cupido tiene 3600 Coño Cupido me da igual Porque Cupido es un truñazo Yo que sé Otros monstruos que se usan Pues tienen también 3400 y pico Que se usen Ya digo Que sean típicos Y que Sean buenos monstruos de efectos Más de 3500 de velocidad No tiene mucho Si es lo bueno Que tiene este monstruo Que puedes poseer a los enemigos Mucho antes que otros monstruos de efectos Evidentemente Si le pones runas de velocidad grupal Y usas otros monstruos de efectos distintos Pues también puede ser buena opción Pero Viendo que este es bastante rápido Intentar atacar con el primero Puede ser Una genial idea Y sobre todo En garras de alianza de tiniebla Yo creo que va a venir muy bien Sobre todo Que tiene el efecto abominación Como digo Y se va a librar de posesiones De sangrados Y de pesadillas Que son tres efectos Que se ven mucho En las garras de alianza De De eso De Ahora no me sale Madre mía como estoy hoy Con las palabras De oscuridad Coño Oscuridad Es que como digo A veces tiniebla Otra vez de oscuridad Ya no sé ni lo que voy a decir Y bueno Pregunta del millón Que seguramente me haga alguno ¿Es mejor Nishan Pet O Gesastur? Si lo comparamos con Nishan Pet Ya os digo una cosa Si Nishan Pet Lo tenéis al 130 Y este lo vais a tener al 100 Ni lo comparemos Gana Nishan Pet Pero puestos al mismo nivel Es decir Gesastur nivel 100 Contra Nishan Pet Nivel 100 ¿Quién gana? Pues yo diría que gana Gesastur ¿Por qué? Porque primero es más rápido Que el otro Me parece que Nishan Pet No tiene tanta velocidad De hecho podemos mirarlo De una forma rápida y sencilla Así nos quitamos las dudas ¿Vale? Estaréis viendo ahora Pues un poco el lío aquí Porque no tengo esto Muy bien puesto Pero a ver Lo pongo por aquí Y abrimos rápidamente Nishan Pet Si 3465 Ya está No hace falta ver más Ya con eso sabemos que este Al mismo nivel que Nishan Pet Es más rápido ¿Qué pasa? Que Nishan Pet Pues lo pongo Tiene el efecto inmune a la posesión Lo mismo que tiene Gesastur realmente Lo que pasa que este además También a las pesadillas Y al sangrado O sea que ninguno Puede poseer al contrario Pero ¿Qué pasa? Que os recuerdo que Gesastur tiene un ataque especial Que tiene noqueo ¿Vale? Y eso yo creo que lo hace Un pelín superior a Nishan Pet Que en su ataque especial Lo pongo también Tiene pesadillas y confusión Por lo tanto Ahí en ese caso Creo que claramente Gana Gesastur En el ataque especial La diferencia también Nishan Pet Por ejemplo Pues tiene más individuales De posesión Incluso uno de ellos Con daño doble O sea en total Son tres formas De parar al enemigo Pero bueno La verdad que la estrategia De quitar la energía De Gesastur Tampoco es mala Teniendo en cuenta Que en el primer turno Posiblemente poseas A los tres enemigos Por lo cual Yo diría que Gesastur Versus Nishan Pet Ganaría a Gesastur Por un pelín de diferencia Por la velocidad Y por el set de ataques En general que tiene Y por esa oportunidad De noquear al enemigo Que vale Es un 5% De probabilidades De que te salga el especial Pero coño Si te sale Vas a poder noquearlo O vas a poder parar A un Nishan Pet Por ejemplo Cosa que al contrario No se podría hacer Porque este es inmune En la posesión Y Nishan Pet No tiene otra forma De parar al enemigo Ahora ya Si lo comparamos Por ejemplo Contra Krampus Pues a lo mejor Contra Krampus Hombre Este te va a congelar Eso está claro Pero Krampus Que yo sepa A ver Ya también Por terminar de mirarlo Krampus Que yo sepa No es inmune a la posesión Creo que era inmune A las pesadillas Y tampoco es más rápido Que este 3531 Pues coño Mira La misma velocidad Pero bueno Es inmune a las pesadillas Entonces bueno En este caso Ganaría el que sea más rápido Pero bueno Por compararlo Con otros monstruos de niebla No se Yo la verdad Que lo veo buen monstruo Creo que este es el último premio De la isla Este o Krugbo No lo sé Porque estoy súper en duda Porque Krugbo No tengo del todo claro Que vaya a aparecer En el laberinto Si os digo la verdad Yo creo que va a ser En plan como Como Gregor No sé si os acordáis De Gregor Que salía en la pantalla De carga Pero no salió en el evento Salía en una oferta Pues yo creo que Krugbo Va a ser por el estilo Por lo menos eso pienso O un monstruo premier También de abominaciones O que coño harán No lo sé La cosa es que No creo que todos los monstruos Que os vaya a estar mostrando Estos días los análisis Vayan Vayan a salir en el laberinto Porque son 5 en total Y normalmente son 4 Los monstruos nuevos que salen Me extraña la verdad Que vayan a poner 5 monstruos nuevos Pero bueno Que no sé Ya se verá Además ya se verá también Si le cambian alguna habilidad O algo por el estilo La verdad que si es último monstruo Yo creo que algo más Le podrían cambiar Porque el último monstruo Con lo caro que es Hombre Que es un monstruo bueno Ya os lo he dicho Pero que no es un hackster Por ejemplo Que tiene un montón de formas De parar al enemigo O no es No sé Es que hay otros últimos Para mí Como he dicho otras veces Me parecen mejores Pero vamos Me mola Me mola el monstruo Porque además sobre todo El efecto abominación El icono está muy chulo Así que me voy contento De este análisis Y han sacado otro monstruo En condiciones Así que nada Hasta aquí el análisis De Hesastur Perdón Hesastur Madre mía Sabes cuántas veces He dicho el nombre mal En este vídeo Y bueno Intentaré luego Subiros la review El análisis De Cruzbo Y ya mañana Os subiré Los que falten Porque también Quiero subir un monster Sniffpick Antes de irme a dormir Y no sé si me va a dar Tiempo de subir todo eso Lo que pueda Lo subo Y lo que no Pues para mañana Que también Mañana Subiré La review De Burotocor Que también me lo habéis Estado preguntando En los comentarios Les he respondido Ya un par de vosotros Pero para que lo sepáis Todos los que estéis Escuchando el vídeo Que la review De Burotocor Será mañana Porque aún No he terminado De eclosionar Así que Pues eso Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos En el siguiente Adiós